Bien, ahora lo que han hecho, y quería poner el mapa, es... Me han marcado todas las localizaciones de todos los templos. Ahora es cuando podría ir a todos los templos que quisiera. Pero ya digo, voy a seguir el orden. Si os fijáis, el segundo templo está donde la catarata... Donde la catarata no, donde tenías que tirar de una palanca y abrías un portón que liberaba el agua. Era una presa, básicamente. Tendré que volver para allá, ese va a ser el segundo templo. Pero antes, ahora sí, puedo hacer cosas optativas. El martillo te abre un montón de portales. El martillo es lo más necesario para poder avanzar. Y poder acceder a distintas zonas. Y de hecho, voy a volver al mundo de la luz. Que le den a este mundo. Paso mogollón. Y por volver al mundo de la luz, quiero decir, me voy a mi casa. Teletransportándome. Fin. Más rápido y más mejor. No, vamos a ver. No puedo volver a mi casa. Si estoy en el mundo oscuro, creo que me devuelven siempre aquí, ¿verdad? Ciertamente. Que me voy a mi casa. Que me dejéis, que me tenéis secuestrado. Maldita sea, secuestradores. En toda la puerta. A ver, espera un momento. Un pasito para adelante. Gracias. Ahora sí que me voy, ya digo. No, no me gusta nada el mundo este. Teóricamente me deberían dejar elegir. Gracias a Dios. Vale. Seguir en mi casa. Va a ser lo que está más cerca de todo. Además, tengo que conseguir un hada y tal. Me han dejado con... Ahora tengo cuatro corazones. Me faltan cuatro corazones. Ya no me puedo recuperar toda la vida aquí. Pero porque tengo hadas aquí al momento, cuando quiera. Que si no... Vale. Ahora tengo que recordar dónde estaba para poder viajar al mundo oscuro. Porque por no tener que dar tanto viaje, hay un portal ligeramente más cerca de por aquí. Al que ahora puedo acceder ahora que tengo el martillo. Guardar en la botella. Debería tener las tres botellas llenas de hadas, ¿no? Perfecto. Cuidarme lo que me falta de vida. Y con el martillo vámonos por ahí. Vale. Al segundo templo iré enseguida. Voy a conseguir unas cuantas cosas optativas. Pero no voy a, a lo mejor, perder tanto tiempo en cosas optativas hoy. Quiero hoy avanzar. Quiero hacer templos. Matar gente. Que la gente, lo que va a ocurrir más veces, me mate a mí. Mucho más entretenido. Bueno, aquí es. Aquí justo antes de entrar al segundo templo, por cierto. Ahí para ir al mundo oscuro. Lo cual es útil. Así no voy a tener que viajar tanto en el mundo oscuro. Porque en el mundo oscuro me tiene un odio irracional. Y la gente te quita una cantidad de vida que no es normal. Cuanto menos tiempo esté en el mundo oscuro, mejor. Es un sitio hostil. En el que me intentan matar a cada momento. Voy a visitar el pueblo Kakariko. Pero evidentemente en el mundo oscuro... Au, ya he perdido mi magia. Ya, ya, ya están. Ya la hemos liado. En el mundo oscuro hay cosas que hacer en el pueblo. Que por cierto, el pueblo ha cambiado bastante. Y es definitivamente por aquí. Por abajo. Por abajo. No sé por qué. No me acuerdo nunca del camino, pero al pueblo. Hay mil cosas. Por cierto, cuando hay círculos misteriosos en el suelo, suele significar... Viaja al mundo de la luz. Salvo en esta ocasión. Pero generalmente va a haber un montón de esos. Y necesito estar en el mundo oscuro. No sé qué pijo hago. Pero va a haber... Luego fijaos en el mapa. Todas las formas circulares que haya. La mayoría... Quiere decir, si viajas al mundo de la luz... Vas a estar en algún desnivel o alguna cosa. A ver. Lo primero que vamos a hacer es... Creo que hablar con este tío. ¿Os acordáis de... El tío de la flauta? Por si no lo recordáis. Vamos a verlo. El tío de la flauta este. Esto va a ser importante. El que está aquí tocando la cancioncita. Que es definitivamente un fantasma y desaparece. Con el sonido de teletransporte. En el mundo oscuro también tiene su versión. Evidentemente aquí casi todo va a tener su versión. Mundo normal, mundo oscuro. Buenas. Es... Es un oso hormiguero o algo así. Eh... ¿Cómo lo llevas? Aquí por lo menos no desaparece. Después de venir a este mundo, mi forma cambió. Me gustaba tocar la flauta en el mundo real. Había un bosquecillo en el que había muchos animales. Quiero volver ahí otra vez. ¿Podrías traérmela? Claro que sí. Entonces traerme... Ah, mierda. Te dejaré mi pala. Buena suerte. Gracias por la pala. No recordaba que me la dabas tú. Pensaba que tenía que irme a tomar por culo para conseguirla. O sea, consigues prestada la pala. Nunca se sabe lo que puedes encontrar cavando. Y lo de prestada ya veremos como que sí. Me he dejado el teletransporte fuera... Ah, no. Espérate que estoy en el mundo oscuro. Ya no sé dónde estoy. Es como que he viajado al mundo oscuro, pero sin embargo su versión del mundo de la luz está aquí. En plan fantasmal, pero está... Es una imagen residual o algo que se ha quedado. Y espero que por ver la animación no me devuelvan al mundo oscuro otra vez. Sí me han devuelto, sí. Vale. Vamos a alejarnos un poco de corra al aire. Escóndete detrás de los árboles. Pa' que no me vean. Magnífico. La pala. Hay que encontrar la ocarina que está por... Correcto. Bueno, lo he medio spoileado, pero la... La... Aquí está. La flauta es una ocarina. Es literalmente la ocarina. Aunque lo llaman flauta en este juego. Pero vamos, es la ocarina. ¡Oh, es la flauta! Su música debe tener algún poder. Magnífico. El tío va a desaparecer como siempre, pero tenemos que volver al mundo oscuro pa' enseñárselo. Creo que es la primera vez que aparece la ocarina. Y luego ya digo, no sé por qué, de todos los objetos de este juego decidieron que el objeto importante para el de Nintendo 64 iba a ser la ocarina. Pero por qué no. Es literalmente la ocarina. Es el mismo dibujo de la ocarina. Y vamos a tocarle la melodía. Pa' que la escuche. Creo que tengo que hablar con él. Gracias, Link, pero parece que ya no puedo tocar mi flauta. Quédatela tú. Si por casualidad vas al pueblo en el que solía vivir, dáselo a un anciano que vive allí. Mi cabeza está doliendo. Por favor, déjame... Guau. El texto roto. No sé por qué ocurre. La melodía de la flauta por última vez. Por favor. Creo. Voy a hacerlo. Esta vez sí. Tenía que hablar antes con él. Si no, no pasa nada. Ya, escucha la música de la flauta una última vez. La flauta ocarina. Ocarina es un tipo de flauta. Instrumentos de viento. Son todos lo mismo. Y se convierte, porque sí, totalmente sin ningún tipo de operación, en un árbol. Y me parece, si no recuerdo mal, que el fantasma ya no aparece más. Ya descanso en paz. Ya no hay fantasma ni hay nada. Ahora, hemos exhortizado el bosque. Ahora mismo mi casa está limpia. Ya no hay fantasmas. He ahuyentado a los espíritus. Pero me llevo una ocarina de gratis. Y la pala no se la he devuelto. Así que, que te den pringao. Me piro de aquí. Bien. Lo de la ocarina me va a servir para una cosa que viene enseguida. Que va a ser razonablemente útil. Por cierto, voy a golismear todos los minijuegos y todas las mierdas que haya por aquí. Y este me parece que no quiero hacer... No, no. ¿Por qué tenéis que poner siempre minijuegos? Soy patético con el arco. Creo que lo he demostrado en múltiples ocasiones. Hola, luz mundero. Vaya, sabe que soy del mundo de la luz. ¿Parece un brillante tirador? ¿Quieres probar tu puntería? Te daré 5 disparos por 20 rupias. Si eres tan bueno como creo, estoy seguro que te salga a gastarte unas cuantas rupias. Lo de gastar rupias no me conoces. No me gusta nada en absoluto. Pero solamente lo voy a intentar. Pero solamente una vez. Porque voy a fracasar. Vale, apunta con cuidado. Preparado ya. Tienes que darle a los optorocks esos de ahí atrás. Me parece que no les puedes dar a los... A las manos. Darle a las manos es malo. A ver, en medio se cruzan los objetivos. O sea, que ponerme en medio va a ser malo. Si me pongo por aquí, a lo mejor tengo alguna oportunidad. Creo que no hay límite de tiempo. Voy a intentar... Sin prisa. Yo no tengo prisa. ¿Veis que bien? Estupendo. Magnífico. Perfecto. A todas las manos. Le disparo muy pronto o muy tarde. 5 de 5. ¿Estás orgulloso? Me voy a mi casa. Esto no tenía esperanzas de conseguirlo. La verdad. Por aquí creo que había algún otro minijuego. Oh, Dios. Pero espérate un momento. ¿Es el minijuego que yo creo? Oh, Dios. Es el minijuego que yo creo. Ah, una. Una avispa. Voy a alejarme y tal. No. Tranquilidad. Las manos son para estorbarlos, eh. Pero ya. No. No le pillo el punto. Hay que darle en cierto tiempo. Es bastante específico. No recuerdo cuál es el premio. Nunca lo conseguí. Voy a suponer que son rupias. A lo mejor es una pieza de corazón. Probablemente no la consiga nunca. Bienvenido al campo de tesoros. El objetivo es cavar todo lo que puedas en 30 segundos. Todo lo que encuentres será tuyo y solo cuesta jugar 80 rupias. ¿Qué te parece? Me parece que me estás estafando. Pero voy a intentarlo. Te dejo una pala. Cuando la tengas en tu mano empieza a cavar. Pulsa el objeto de... Ya lo sé. Lo sé. Tengo tiempo y... Y mi pala. ¿Me la equipa automático? Me la equipa automático, vale. Digo, pensaba que me la tenía equipar yo. Aquí la idea es que puedes conseguir más rupias de las que has gastado. Y creo que una pieza de corazón probablemente, pero... No me va a salir a cuento. Esto es... Esto es al azar. Esto es totalmente al azar, por cierto. No hay ningún tipo de estrategia para seguir. Yo voy a desenterrar todas las cosas que vea. Y si consigo algo bueno, pues guay. Y si no, pues que le den. Tiempo. Voy a intentarlo dos o tres veces, pero no lo voy a intentar. Tampoco voy a ganar gran cosa. Vuelve otra vez. Tiene que reparar los agujeros que le hemos hecho aquí en el terreno. Así que hay que darse una vuelta y volver. Si coges una avispa, es cierto, puede luchar contra ti. Pero vamos, no es excesivamente útil que yo recuerde. No sé si solamente dura una transición de pantalla. O sea que no lo voy a hacer ahora mismo. Voy a intentar lo de cavar un par de veces, pero no me voy a herniar. No, no somos... Somos un guerrero. Los trabajos laborales son para la gente que no tiene habilidad con la espada. Link, te estás rebajando. Tienes que intentar imponerte un poco más. Joder, le doy demasiado pronto. No estoy encontrando gran cosa. Esto es al azar. Yo voy a ir pa'lante y lo que encuentre pa' mí. Mierda. Fatal. Creo que no necesito tampoco esto. Vámonos, vámonos. Estos minijuegos son minijuegos que te dan... Creo que piezas de corazón que eventualmente puede que haga. Pero no me... Tengo un interés tan poco especial en hacerlo. Son... Este minijuego es al azar. Ay, no tengo los guantes, claro. No puedo pasar por aquí. Tenemos un problema. Para ir al pueblo voy a tener que ir por arriba. O sea que el de transporte a mí de otro lado, que tengo todas, así que nada. Las... Las estas, por cierto, las... Las abejas se meten en botellas. O sea que necesitas una botella vacía. Como no tengo, no me voy a molestar. Estoy buscando el camino al pueblo. A ver. ¡Uah, mierda! Voy a tener que ir... Oh, espérate un momento. ¿Puedo ir siquiera al templo ahora mismo? Es la pregunta de la semana. Al pueblo, quiero decir al pueblo. ¿Por dónde me he metido? Vamos a ver. Por la derecha no puedo ir porque hay un pedrusco gigante que no me deja pasar. Por el río a lo mejor hay alguna forma de tirarse. Pero no recuerdo el camino. Por cierto. Otra puñeza de la abeja. Romper matojos es súper peligroso de vez en cuando. Voy a buscar el camino, pero si no, a lo mejor voy a ir al templo directamente. Porque... ¡Ajá! Esto es. Esto es el camino. Necesito romper... Sitios a los que no podía pasar antes. Que ahora sí que puedo, gracias a mi poderoso martillo especial. Y aquí... Sí que está abierto. Por la izquierda dime que hay alguna forma de avanzar al pueblo porque me parece que no. No. Tendría que bordearlo por arriba. Tengo que consultar el mapa otra vez. Por aquí arriba no puedo pasar. A no ser que haya una zona para subir del agua, pero no la veo. Y por la montaña está cerrado y no puedo bajar. ¿Cómo llegaba al cuarto? Oh, creo que ya lo sé. Va a ser después del siguiente templo, ¿no? Ay, mierda. Estoy... Me parece que puede ser después del siguiente templo. Sí, va a ser después del siguiente templo. No puedo pasar por aquí. El puente está cortado. Y lo que pasa es que necesito el gancho para llegar al pueblo. Porque ahí hay piedras a las que me puedo agarrar. Voy a nadar sin rumbo con la vana esperanza de que a lo mejor... ¡Oh, no! Hay otra forma. Hay otra forma. Hay otra forma. Por cierto, que habrá detrás de la cascada en el mundo de la oscuridad. Además de absolutamente nada. No me gusta el mundo de la oscuridad. No hay cosas escondidas detrás de la cascada. El mundo de la oscuridad es malo. Es un mal mundo. Por el mundo de la luz puedo ir. Porque ahora puedo acceder a nuevos teletransportes para cambiar entre el mundo de la oscuridad y el mundo de la luz. Así que voy a hacer eso. En cuanto consiga salir del pantano este de aguas estancas, fatal. Ah, mierda. No. No voy a poder. Voy a tener que dar toda la vuelta. Ah, luego sí eso. Vamos. Vamos al templo. Vamos al medio. Donde podemos acceder a los sitios y eso. Tendré que ir a través del mundo de la luz. Va a ser lo mejor. En mi casa llego rápido. No, en el santuario llego más rápido. Estupendo. Ahora sí. Tenemos un objetivo en la vida. A través del bosque puedo llegar. Y es que quiero conseguir el siguiente objeto rápido porque va a ser súper útil para moverse por el mundo. Ya lo veréis. Necesito ir al bosque por cualquier entrada. Eso da igual. Y la entrada va a ser por el propio pueblo. Así que nada. Porque al que tengo el martillo puedo acceder a otro transporte para viajar entre mundos, quiero decir. Oh, por el bosque puedo ir. No me hace falta... Esa piedra negra no la puedo levantar aunque tenga los guanteletes de poder o como se llamen. Es demasiado pesada. Pero por aquí... Eventualmente... Paso de vosotros. No sé por qué os intento matar siempre. De verdad. La espada no la puedo mejorar todavía, que yo recuerde. Creo que no la puedo mejorar todavía. Es por aquí el camino. Me está diciendo que trate de mejorar la espada, pero me parece que aún no puedo mejorarla. Oh, magia. Ahora es cuando. Aquí está. Así voy a poder acceder, si no recuerdo mal, y si no hay ninguna piedra súper pesada debajo, mierda. Puedo ir por el bosque, o sea, que orden. Puedo acceder al pueblo. El pueblo, evidentemente, pues no es lo mismo. Está un poquito más destruido. Y no viven nada más que ladrones y rufianes de todo tipo. Gente de mala... De mala calaña. Nada más que hay cerdos humanos de estos. Pero aún así hay casas y cosas que hacer. Oh, el minijuego de los cofres. Esto es totalmente al azar. Puedo llevarte. Puedes abrir dos cofres por 30 rupias. ¿Por qué no juegas? Jugaré, rata. Estúpido niño rata. Este. Una flecha. Perfecto. Siento que soy el vencedor. Mira, 100 rupias. Ya me ha salido a cuento. Aquí hay una pieza de corazón también escondida eventualmente. Que intentaré... Voy a intentar un par de veces. Por ahora estoy teniendo beneficios. Mientras estoy en racha vamos a continuar. Porque seguro que... La avaricia no rompe el saco. Vaya, pues no. Encontro la pieza de corazón totalmente por... Vale, encontro la pieza. Soy feo y otra 100 rupias. Que te den. Te acabo de estafar. No esperaba que fuera a encontrarlo. Si os digo la verdad. Esperaba que fuera a ocurrir lo de siempre. Venga, tío. Qué descaro. Las estatuas... Las calaveras que se pueden coger no pases a través de ellas. Desgraciado, mala persona. Que yo no puedo. Algunas te atacan. Y si aparece alguna debajo de un matojo sabes que algo se está cociendo. Bien, a ver. ¿Puedo conseguir más cosas por aquí? No, estúpidos ladrones. Pasando, pasando. Voy a conseguir lo que pueda... Un par de cosas aquí en el pueblo. Hay aquí... Tengo 900 y pico rupias. Este secreto aquí debajo hay rupias. Creo que hay una pieza de corazón también. Bueno, voy a intentarlo. Hay sitios medio secretos. Por cierto, se me ha olvidado comentarlo. Tal vez debería haberlo comentado. Los cucos están un poco desfavorecidos. Están un poco... Así. Están un poco en los huesos. En el mundo oscuro. Pero también hay cucos. No te puedes librar de los cucos ni en el mundo oscuro ni en ningún lado. Esto es dinero, ¿verdad? Era dinero... Técnicamente he perdido dinero por abrir ese cofre. Pero como puedo conseguir dinero infinito a base de minijuegos que te dan pasta y todo eso... No me importa demasiado. Tengo... Soy rico. Por lo menos he llegado a mi meta. Esto es lo que realmente quería conseguir jugando al juego este. Forrarme. Ningún otro motivo. Y no estoy leyendo los carteles ni estoy haciendo nada. Madre de Dios. Por cierto, esto de aquí... ¿Qué había? Que no recuerdo todas las cosas. Oh, mira. Puedo comprar el escudo normalito. En este peligroso mundo puede que necesites algo. Elige lo que quieras. Esto... El escudo te lo pueden quitar, me parece. Y aquí puedes comprar otro escudo si te lo... Si te lo... Si te lo... Te lo quitan. Pero ahora mismo no lo necesito. Así que bien. Es una tienda. Y lo último que ya sé que tengo que hacer aquí, de verdad... Por cierto, si miro en el mapa, no. Estúpidos ladrones. Recupera las rupias. Me han quitado una rupia. Ahora mismo no me siento bien. Esto era lo del cuco que había en el mundo de la luz. Al cual voy a volver a ir, por cierto. Pero antes... Es la entrada al cuarto templo. Técnicamente, puedo hacer el cuarto templo ahora mismo. Sin nada más. Pero lo importante es que también hay un objeto que puedo conseguir ya. Y me interesa bastante. Que es... Esto sí. Lo vamos a ver ahora. Es la estatua de... La estatua del viento. Para ver que soplan vientos del este ahora mismo. Miraban al contrario de donde venían los vientos, ¿no? ¿Qué más da? Pero si toca la flauta. Ocarina. Vamos a descubrir que para hacer la veleta esta de los vientos. Y para modelarla que parezca un animal real. Han utilizado un pato. Tenemos un pato dentro de la veleta. Es un puñetero pato, no es un pájaro. Es un pato. Mírale el pico. Adiós pato. Que lo pases bien por ahí. Lo que podemos hacer ahora. Y esto es súper útil. Si vuelvo a llamar con la ocarina. Este objeto es de los mejores. ¿Puedo mejorar ya la espada? Técnicamente sí. Puedo mejorar ya la espada. Tenéis razón. Tengo que ir hacia el sur. ¿Y puedo mejorarla ya? Pues no veo por qué. Literalmente no se me ocurre ninguna excusa para no ir. La estoy pensando. No os voy a engañar. Pero voy a mejorar la espada. Maldita sea. Va a ser más mejor. Puedo viajar a ciertos sitios rápido. Y eso es igual a bueno. Pero ahora mismo no me interesa. Así que nada. Le he dado técnicamente a cancelar. Pero el juego ha dicho que quiere... No. Tranquilidad. Ya vale. Vale ya. Que os den por... Ah no. No puedo tocar. Corre. Escóndete. Estoy ya... Pato, sálvame. Bueno. Vamos a repetirlo otra vez. Ah, por cierto. Mira. Ya que he venido aquí. Te envía... Te suelo enviar a sitios donde puedes... Cambiar el mundo. Eso. Aquí podría venir al mundo... Que te den. Me voy al mundo de la oscuridad. Está más calentito y mejor. Una cosa que no recuerdo. ¿Puedo llamar al pato en el mundo oscuro? Porque sería súper útil. No. El pato no contesta. El pato solamente tiene cobertura en el mundo real. Tiene sentido. Aquí es todo maligno y eso. Pero yo quiero volver al pueblo porque me he dejado... Van a volver a estar aquí los soldados. Verdad. Súper violentos. Pato, corre. Sálvame. Pato. No. Es posible. Estúpido pato. Cago en... Madre que le parió. Se ha ganado el sueldo el soldado ese. Te voy a matar nada más. No quería matarte. Pero por Dios. Qué gente más violenta. No se puede razonar con el personal. También si se meten dentro mío no puedo hacer nada. Tu casa ya. Por favor. Jope. Se está tomando el trabajo en serio. No puede ser como los soldados reales. Sí, soy soldado. Pero paso un poco de todo. No me lo tomo muy en serio. Y tampoco estoy aquí activamente persiguiendo a la gente. El derecho de protesta todavía lo conservamos. No puedes asaltarme así. En cuanto me ves. Bien. He vuelto para aquí. Ahora he olvidado lo que quería hacer. Pero no. Voy a... Soldados. Fuera. Vale ya. Vale ya. Voy a volver al mundo de la oscuridad. Del cual... Tengo que volver para arriba. Irme al otro teletransporte me ha fastidiado. Porque por aquí tenía un brillito de estos para volver al mundo de la luz súper útil. Que ahora no tengo. Voy a tener que volver al bosque. Necesito estar en el mundo de la oscuridad. Evidentemente. Vuelvo ya al mundo de la oscuridad. Y voy a conseguir mejorar la espada. Y entonces ya sí que voy al tercer... No. Segundo templo del mundo oscuro. Que es por cierto el templo del agua. Todo el mundo le gusta el templo del agua. No. Pero en este caso. Como no hay que bucear ni hacer cosas raras en el agua. La mecánica que tiene es un poco cansina. Pero no tiene nada que ver con los templos del agua modernos. Que son todos probablemente los mejores templos de sus respectivos juegos. O sea que sí. Cuco deshuesao. Bueno deshuesao. Al contrario. Descarnado en realidad. Hombre cerdo. Bien. Vamos a intentar mejorar la espada. Pensaba que no lo podía llegar a hacer ahora. Pero va a ser útil. Porque la espada quita más y es más mejor. Necesito bajar. Tengo que recordar exactamente dónde es. Porque no lo tengo claro. Pero creo que es por aquí enseguida. La es. Oh no. Espera un momento. No puedo aún. No puedo aún. Sabía que no podía aún. Necesito la mejora de los guantes. Los guantes tienen varias versiones. No puedo aún. Ya decía yo que pensaba que no podía todavía. La tortuga esa. Es la clave para mejorar la espada. No os preguntéis por qué. Tenemos que lamer la rana. Que es venenosa. Y vamos a alucinar. Y vamos a pensar que nuestra espada está mejorada. Pero nada más lejos. Vamos al siguiente templo. Al cual si voy al mundo de la luz va a ser más rápido. Porque como he mostrado antes. Hay una forma de entrar al mundo oscuro. Enseguida ahí por Dios. Se respawn y encima de la cabeza del soldado. ¡Gracias! 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 Gracias.